Muy buenas a todos amigos y bienvenidos al noveno capítulo de mi serie de LEGO El Señor de los Anillos. ¡Comenzamos! 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 ¡Venga! ¡Es hora de correr! ¡Vamos Sam! ¡Vamos Frodo! ¡Es la hora de las tortas! ¡Venga! ¡Venga! La técnica del salto barriga, salto barriga, salto barriga. ¿Habéis visto que rápido avanzamos? Os la recomiendo al 100% si queréis avanzar rápido en esta zona. ¿De acuerdo? Es muy simple de hacer, muy fácil. Y a ver qué hacemos ahora. Vemos ahí arriba un mecanismo que quizás Sam pueda hacer de Tarzan. ¡Tarzan de los monos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Una, dos y tres! ¡Allá vamos! ¿Por dónde voy? ¿Por arriba, por abajo, por el centro o para adentro? ¡Amigo! ¡Ahora puedo cruzar! ¡Muy bien! ¡Y vamos a tirar este árbol si podemos! ¡Sí! ¡Toma ahí! ¡Arbol va! ¡Ya podemos cruzar! ¿Me está ralentizando? Vale. Vamos a ponerle la espada. No, vamos igual de lentos. ¡Muy bien! ¿Por qué eres tan lento, Frodo, tío? ¿Te pesa el culo o qué? ¡Vamos, Frodo! Me hago muy pesado, ya lo sé, tío. Pero es que sois muy lentos, Frodo y Sam. Ya sabéis que tenemos que seguir los caminos marcados. Los caminos en la zona que ha recorrido Gollum, como veis, aparece marcada en un marrón así un poco más claro. Y, bueno, deberíamos seguir este camino porque si no, nos vamos a ahogar. ¿De acuerdo? Nuestros amigos hobbits son muy bajitos. Y, ya sabéis, ¿veis lo que le ha pasado a Frodo? Pues, si no queréis que os pase lo mismo, pegaros bien al centro y seguir solo la zona marcada. Y, bueno, es hora de esconderse. ¡Adelante, gachetotraje! ¿Habéis visto? No se nos ve. Somos como... Somos invisibles, vamos. Parecemos Snake con el traje de camuflaje óptico. ¡Cuidado! ¡Venga! Continuamos. No creo que quede mucho ya para acabar de salir de esta zona. ¿Veis al fondo? Ya se ve Mordor por ahí. ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Cómo, cómo? ¿Habéis visto cómo ha cambiado aquí la zona? Hay bastante niebla. Yo creo que ya estamos a punto de salir, seguro, eh. Segurísimo. Ya estamos rompiendo cosas, Sam. Eres un tío muy malo, eh. Bueno, vamos a continuar un poco más. Aquí tenemos un pequeño trampolín. ¡Vale! Ya estamos. ¡Vale! ¡Homits! ¡La puerta blanca está muy cerca! ¡Homits! Aquí tenemos a Pizza Orco. ¡Vale! Veja... ¡Era! 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 ¡Vale! ¡Era! ¡Vale, Smeata! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Quién son ellos? Los hombres, servidores de Sauron. Un lófón. ¡Punto de control alcanzado! Bueno, hemos tomado el control de aquí de unos misteriosos personajes. Y a ver qué tenemos que hacer. La verdad que no lo tengo todavía muy claro. Estoy aquí machacando a algunos enemigos. Pero bueno, por aquí creo que no puedo hacer nada. Imagino que tendré que subirme al elefante. Sí, efectivamente. Estoy un poquito tonto. Hay que subirse al elefante. Lo tengo ahí arriba marcado, ¿veis? Es que a veces te pones a mirar abajo y no miras arriba. Y cuando vas con una pantalla muy grande y desde muy cerca, como hago yo, pues a veces ese tipo de detalles no los ves. Bueno. A ver, voy a intentar subirme aquí. ¡Efectivy Wonders! ¡Lo he conseguido! Vamos a eliminar a los enemigos. Estos que hay aquí, antes de nada. ¡Toma, bastardo! Esto es una cuerda, imagino. Sí. Ahora ya podremos subir. Ahora sí, que no lo conseguía. Muy bien. ¡Toma! Y... ¡Que no me empujes! ¡Maldito! ¡Toma! Ahora te empujo yo. Bueno, ya tenemos a uno. ¡Buen trabajo! Y ahora vamos a intentar conseguir al segundo elefante. Yo lo voy a llamar mamufante, porque me mola. Vamos a intentar conseguir al segundo mamufante con el otro personaje. ¡Vamos! ¡Ey! Me ha pisado. Vamos bien. Voy a intentar alcanzarlo subiéndome a este pequeño árbol, como he hecho antes con el otro. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. ¡Ahora es el turno! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Qué raro que me haya salido tan fácil! ¡Bueno! ¡Que no me empujes, tío, del estandarte! ¿Quién te crees que eres? Parece una pelea de chicas, del lavabo, de... ¡Toma, se tío con el bolso! ¡No, yo! ¡No, tú! ¡No, yo! Bueno, bromas aparte... ¿Ahora qué hacemos? Ya tenemos a los dos elefantes. Parecen Jedi. ¡Gracias! Y un grupo de hombres en mi cuerpo. El reino de poder dentro de mi mente. ¡Eso va a destruirlo! ¡Eso es donde vamos! ¡Vamos a Mordor! Moskiliath está bajo ataque. Se llaman reforzaciones. El reino va a Gondor. A dos personajes nuevos, imagino. Se agradecen, muy bien. Y a ver cuántos personajes en la tienda. Uno, dos... Dos personajes, bueno, no está mal. Ya quedan poquitos para tenerlos todos desbloqueados. 72%. No hemos conseguido el aventurero auténtico, pero bueno, ya lo haremos más adelante, como siempre os digo. No hay prisa, este juego es para disfrutarlo y para rejugarlo bastantes veces. El cubo de hierro que hemos encontrado en el pantano. Y un objeto metálico de estos grises, un cubo metálico. Y bueno, vamos a continuar con la historia. ¡Vamos allá! Y bueno, aquí estamos con Frodo. Con Sam, con nuestros dos nuevos amigos. Vamos a ver un poquito que hay por aquí, por la zona alrededor. Y yo creo que vamos a cambiar a nuestros amigos Aragón y Legolas y los demás. Pero bueno, antes quiero... Quiero mirar una cosa. Vamos a cambiar ya. Y luego seguimos con nuestros amigos. Bueno, y aquí estamos montados a caballo. Parece que estamos aquí en la serie de Bonanza. No sé si la recordaréis. Los más jóvenes probablemente no sabéis... No sepáis ni de lo que os hablo. Pero bueno, es una serie que había hace mucho tiempo. Yo siempre que veo a alguien montado a caballo, recuerdo esa serie. Y la canción de la intro, que era buenísima, con el banjo. Bueno, bromas aparte, ya lo veremos... Vamos a ver qué pasa a continuación. Vamos. 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 Se lo ha tragado. Qué ilusio. No sepáis. Mi lor, Gandalf the Grey is coming. No. 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 ¡Para! 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 gray buscando sus maestros. No sé para quién será. Imagino que será para el imitador de Dark Rider que os he dicho antes. El señor de la capa negra. A ver, vamos a movernos un poco. Ahora, vale. Muega, muévete. Atentos, a ver si cae en la trampa. Si cae en la trampa es muy tonto. Pero que muy tonto, sí. Es tontísimo. Y ahora vamos a intentar liberar de su hechizo aquí al rey del trono. Al rey Midas este de aquí, de Pacotilla. Lo siento, no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el rey. Perdonadme los fans del señor de los anillos. Lo siento. Y bueno, otra horda de enemigos. Vamos a eliminarlos a todos. Es una lástima que estén muriendo tantos inocentes, pero bueno. Y aquí parece ser que vamos a preparar otra vez la trampa. Efectivy Wonder. Y bueno, vamos a coger las monedas con cuidado. De no volver a caer en la trampa. Que si no... Mirad cómo corre. Eh, tonto, tonto, tonto. Tontísimo. Y bueno, ya está curado. Eo, eo, eo. Eo, eo. Tonto, 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 tonto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey! No quería salir del caballo ¡Vamos! Vamos a ponernos aquí al señor Legolas Que al parecer puede disparar el arco montado caballo, ¿veis? No sé qué estoy haciendo, pero bueno, vamos a aprovechar Y nos falta uno que debe estar por aquí Aquí está ¡Ey, mirad! ¡Un cofre! ¡Yuhu! Y bueno, ahora vamos a intentar A ver A ver si podemos romper aquí algo Muy bien Nos haría falta otro personaje para intentar romper Esto que nos tirara, por ejemplo, Aragón A ver si podemos coger al señor ¿Dónde estás, tío? ¿Ha desaparecido? ¡Maldito bastardo! ¿Quién te ha dicho que te vayas? ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! ¡Te necesito! ¡Ven aquí, Legolas! ¡Sígueme! ¡Te lo ordeno! Y ahora cambiamos a Legolas Perdona, a Legolas, a Aragón Es que me lío mucho con los nombres Y vamos a lanzarlo ¡Toma! Y otra vez Y soy tan tonto que no he pensado Que aquí solo puede subir Imagino que solo puede subir Perdón Esmigol Gollum, vamos Es decir, Gollum Perdonadme, es que no me venía el nombre a la cabeza Pero bueno, ya vendremos en otro momento Como ya os he dicho unas 10 veces En otros momentos parecidos Ya repasaremos el juego una vez lo hayamos acabado Ya lo repasaremos todo Y encontraremos todos los secretos Tengo pensado haceros un pequeño vídeo En el que os voy a mostrar Las utilidades de cada personaje Por ejemplo Este personaje abre determinada puerta Aquí el personaje mueve determinado objeto ¿De acuerdo? Muchos de vosotros me habéis preguntado en los vídeos Y bueno, ya lo veréis más adelante Intentaré hacer un vídeo cuando acabe la serie Que será ya bien prontito Yo creo que dure más de dos semanas La serie Así que un poquito de paciencia Que ya veréis como Todas vuestras dudas tendrán respuesta Y bueno Lo que faltaba Ahora vienen más Pero bueno Ahora que ya le he pillado El truquillo a esto ¿Veis que fácil me los cargo? Como nada, vamos Como si fueran de cartulina Ven aquí, bastardo ¿Qué manía tengo yo de llamar bastardo A los enemigos, eh? Hay una serie de frases Que repito una y otra vez Entre bastardo Pero bueno Y poco más Vamos bien Ey, no Quiero mi caballito blanco Oh, oh Eso no me huele nada bien Vamos, eh Éramos focos Y parió la burra Ey, ey, ey Vale Mira como mola este caballito Es la hostia Bueno, caballito No sé lo que es esto Pero bueno Es un perro lobo Un bicho raro Y aquí habéis notado Un pequeño corte Este Pero bueno Aragorn 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 You tell me what happened And I will ease your passage I took a little tumble Off the cliff Logro desbloqueado Nivel completado Vamos a ver Lo que hemos desbloqueado Candarsel blanco Nuevos personajes disponibles A la venta A ver cuántos Uno, dos, tres Cuatro Cinco Cinco personajes Muy bien, eh Ya cada vez quedan menos Para completar Para completar el juego Y 42% Una lástima No hemos conseguido más monedas La verdad que he pasado bastante De las monedas En estos niveles anteriores Y bueno Vamos a continuar Con la historia Hemos conseguido Un cofre extra Bueno, no me esperaba Conseguir ninguno Pero bueno Uno mejor que nada Así que vamos allá Continuamos Vemos al fondo La flecha azul Que nos indica Dónde tenemos Que dirigirnos Vamos a cambiar A Frodo Y a ver Qué está haciendo Frodo Bueno, pues aquí Continúa Frodo Donde lo hemos dejado Antes Con nuestros Dos nuevos amigos Que tienen así Un aire A lo Jedi Y a ver Dónde tenemos Que ir Ahora Con Frodo Bastantes Moneditas Vemos por aquí Hay un tío Ahí arriba Sospechoso Vamos a ver Qué hace Ey, que me caigo ¿Qué? ¿Ya tenemos otro bug Aquí o qué? No Vale, bien hecho A ver A ver tú ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? Ok, amigo Quiere decir Que si le traemos El objeto Que nos ha mencionado Podremos comprar Digamos El cubo rojo Que nos proporciona La invencibilidad ¿De acuerdo? En muchos juegos de Lego Para los que juguéis A esta saga Sabréis que hay un objeto Que nos proporciona Invencibilidad Pues bien Si le traemos el objeto Que nos ha dicho este señor Tendremos La invencibilidad Vamos Si podemos pagarla La invencibilidad En este juego Es un poco inútil Creo yo Porque mueres Y reapareces al instante Donde estás Así que No tiene mucho sentido Pero bueno Habrá gente que La querrá Así que Ellos mismos Si queréis gastarnos Una pasta En ella De hecho Nos va a hacer falta Si queremos completar El juego Al 100% Así que Ya sabéis No puedo subir Por aquí con este Aquí necesitamos A A Gollum Para subir Por esto Perdón Para subir Por esas paredes Así que Como no podemos Hacer nada Vamos a cambiar Aquí a A nuestros amigos Y vamos a dirigirnos Hacia la flecha azul De acuerdo Vamos a seguir El camino De adoquines azules Como dirían En la película De Mago de Oz Bueno En el Mago de Oz Sería el camino De adoquines amarillos Pero bueno Aquí yo les digo El camino De adoquines azules De monedas azules Y este tío Que tendría haber Pues ya veremos Si puedo Complacerte más tarde Lo intentaremos Pero en este momento No me interesa Hasta pronto Bueno Vamos a continuar Y a ver Que encontramos aquí En la fortaleza esta Como veis Los tiempos de carga Son bastante rápidos Y no tengo el juego instalado Y aún así Son muy rápidos Está muy bien En este sentido No os lo había mencionado antes Creo Os lo menciono ahora So few of you Have returned Our people are safe Lord Aragorn Where is he He fell He fell He fell All Isengard Isengard is empty Let them come Let them come I want every man And strong lad Able to bear arms To be ready For battle By knife form Get the women And children Into the cave This is no rabble This is no rabble Of mindless orcs These are Uruk-hai Their armor is thick And their shields broad I have fought I have fought many wars Master Dwarf I know how to defend My own keeper You must call for aid And who will come Open the gate Open the gate How is this possible I bring word From Elrond and Riven We are proud To fight alongside men Once more You are most welcome Well, impressive As you can see Have come a lot of support Of the elf Impressive There are a lot The truth is Super, super epic No me canso De decirlo Me repito Muchísimo Lo siento Pero mola Mazo Y a ver Que hacemos ahora A ver Que hay que hacer aquí Que alguien me lo cuente Que alguien me lo explique Que hago Que hago Vamos Vamos Para adelante Vamos para atrás Avances 1, 2, 3 Vale Aquí vamos a machacar Un poco esa parte A ver donde está Mi ranito preferido Machaca Muy bien Pues ya tenemos Un cofre más Bienvenido sea Debe de haber Algún mecanismo Para activar Esta pequeña palanquita Que vemos aquí La veis Bueno He visto aquí Una cosita muy interesante Vamos a usar a Legolas Bueno Aquí hay una palanca ¿Qué hace aquí la palanca? Bueno La vamos a guardar Por el momento Y vamos a disparar Nuestras flechas Ahí arriba Bueno A ver si podemos montarla Sí Muy bien Y ahora colocamos aquí La manivela ¿Dónde estás Manivela? Manivela Venga Dale caña Torete Mueve la manivela Con tu fuerza Ahí Por más rápido que le dé Va a una velocidad Yo que tengo Yo que tengo super velocidad En el dedo Hago Vamos Y toco el botón 100 veces Bueno No tantas Pero bueno Pero sigue bastante Tengo bastante Habilidad Con los dedos No seáis mal pensados Bueno sí Si los más pensados Ya acertaréis Y Ah Me voy a atacar Otra vez Muy bien Que chulo ¡Aaah! Así comienza.